¿Y tú te consideras de extrema derecha? No de acuerdo al término propiamente tal, sino que a la definición progre, a la definición de los zurdos, a la definición de los comunistas, de lo que supuestamente es ser de extrema derecha. Esta señorita lo explica muy bien. Y como ella lo explica, yo sí, soy de extrema derecha. ¿Y ustedes? ¿Cómo saber si alguien es de extrema derecha? En primer lugar, acércate. Si huele a sentido común, extrema derecha. ¿Qué quiere que el Estado meta en la cárcel a los delincuentes? Extrema derecha. ¿Qué quiere menos impuestos? Extrema derecha. ¿Quiere que los niños crezcan sanamente sin la hipersexualización del lobby LGTBI? Extrema derecha. ¿Qué cuestiona el gobierno? Extrema derecha. ¿Defiende la soberanía de la nación? Extrema derecha. ¿Qué quiere la libertad de expresión? Extrema derecha. ¿Qué quieren proteger a los niños desde el momento de la concepción? Red flag. Extrema derecha. ¿Qué afirma que biológicamente solo existen dos sexos? Extrema derecha. ¿Está en contra de que hombres vestidos de mujer ocupen lugares reservados para mujeres? Extrema derecha total. ¿Está en contra de que drag queens y otras prácticas pornográficas estén dentro de entornos infantiles? Super mega extrema derecha. Y si tú te has sentido identificado en alguno de esos puntos, es que eres un extremista derechista, fascista, nacionalsocialista, conspiracionista y todo eso.